Música Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Iba siguiendo la estrella Si por el cielo cruzaste Iba siguiendo la estrella Y por el cielo cruzaste Desde entonces yo te quiero Desde entonces yo te quiero Paloma me enamoraste Desde entonces yo te quiero Desde entonces yo te quiero Paloma me enamoraste Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Alguien dijo que el amor Era sorbo y medio ciego Era sorbo y medio ciego Alguien dijo que el amor Era sorbo y medio ciego Porque los enamorados Porque los enamorados No ven y escuchan consejos Porque los enamorados No ven y escuchan consejos No ven y escuchan consejos No ven y escuchan consejos Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola Que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Música Dame la mano Y linda paloma Dame la mano Y linda paloma Música 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 Música